¡Muy bueno! Directamente a los 90 al Google Y bueno, eso me hace acordar un poco, ¿no? A este equipo de economistas A la selección de Colombia Es un equipo que hizo mierda en los 90 a la Argentina Este, pero... ¡Qué profundo! Y bueno, le cuento La selección de Colombia Qué bueno que te lleve a eso, ¿eh? La selección de Colombia le hizo 5 a la Argentina En los 90 ¿Con Valderrama? Claro, muy bien Con uno que sabe de fútbol Ahí está, perfecto Pero bueno, ¿qué opina de esto que vio recién, Paola? Tengo como una... Me da una sensación parecida al informe anterior Con el tema del premio Rodolfo Walsh Como que hay algo que todavía me parece Que no se termina de comprender O no se quiere comprender O hay una real imposibilidad de comprender La diferencia entre obedecer y acompañar Entre un jefe y conductor Digo, en esto Digo, Cristina es la jefa Y todos tienen que responder Cristina conduce Y hay muchos que acompañamos Y me parece que hay algo de eso Que evidentemente hay gente Que no puede comprender que eso suceda Y me parece que la fuerza Que hoy tenemos Me parece que radica en eso Y que es una especie de enamoramiento Sí lo es Y me parece que se les pone muy difíciles A los políticos Luego de Cristina Porque hay que sostener El discurso que tiene esta mujer Entonces muy probablemente Sea muy difícil Que alguien Si entramos en comparaciones Que alguien nos pueda Emocionar Y poner las cosas tan claras Como las pone Cristina Entonces me parece que la tienen duro Para los que vienen Y al mismo tiempo A mí me empezó a pasar De poner el Canal 7 Ver una entrevista A Axel Kicillof Y quedarme viendo Una hora y media De un reportaje A un ministro de economía Y comprenderlo Y coparme Y decir Ah, mirá Uy, mirá Y llamar a él Y decir Che, fíjate si está Para mirarlo Porque te esclarece Muchas cosas Discursos Digo, yo Le escucho a Gabriela Michetti Digo, más allá de que no acuerdo Con lo que dice Digo, el modo Si vos debés una cosa Y yo soy de cumplir leyes Y digo Y en estos años Nos hemos acostumbrado A un lenguaje Político Preciso Concreto Ideológico Claro Muy claro Y siento que no No hay lugar Para eso A mí me angustia mucho Pensar que la oposición Es esto Porque Porque realmente Nos haría muy bien Una oposición Con esa misma claridad En el sentido En el que la piensen Pero con un poco más De altura De altura discursiva Un poco más De altura Muy bien Estás hermosa Cuando estás enamorada De un proyecto ¿Sabés? Hermosa Igual Macri ¿Qué? En Tene Criticaban El reportaje De 678 Scioli Que fue bastante Digamos Picante Bastante como lo esperábamos Claro Pero en Tene No entienden Invitar a alguien Con el que podés estar de acuerdo Y tratarlo Más o menos bien Pero preguntándole Lo que hay que preguntar De hecho Macri Cuando va a Tene Es como un masaje al ego Que le hacen Es como un programa de espectáculos Bonelli Es el inventor De los reportajes Con final feliz Este Que Este Bueno De alguna manera Lo que pasa es que Fue un programa raro Le va a encantar A Bonelli Pero si falta eso Le va a encantar Disculpenme Mauricio Ahí voy No digo que Fue un programa raro Porque Habitualmente 678 No es un programa De entrevistas Entonces Fue Fue diferente Habitualmente Hay informes Y hay Este Intervención A partir de los informes Entonces yo Yo también lo sentí Con un Como Y también sentí Que iba alguien Que fue muy cuestionado Y que me parece Que está buenísimo Como a ver A ver que van a decir ¿No? Yo me senté con mi hijo Yo se lo hice Pobrecito Lo torturé Lo hice ver el programa Para que también Él tenga su propia visión Inclusive a mí me pasa Digo que Que hay gente A la que Me hace muy bien Escuchar Porque me hace Pensar Me ayuda a pensar Entonces A cuestionarme A cuestionarme Y en ese programa Me pasa eso Me ayuda mucho A pensar Como cuando lo traen Acá A Dolina Nos deja con la cabeza Partida todas las veces Sabes que Dolina es un tipo Que me humilla Sistemáticamente No nos conocemos Pero me siento humillada Porque yo A priori Tengo el pensamiento De Doña Chola A priori Veo un informe Y digo Me lo creo Enseguida Y el tipo Viste que Siempre le da Una vuelta A la cosa Y piensa Algo completamente Diferente A lo que estaba Pensando yo Hace 30 segundos Pero yo estoy Completamente de acuerdo Con lo que dice Me convence Es maravilloso Se lo agradezco Desde acá A Alejandro Rodríguez Invítenlo Sí, sí Lo estamos Este año Todavía no vino Me parece No sabría decirle Porque no sé Cuál es este año Bueno Pero lo esperamos No se rían Polo